¿Qué es la metodología novedosa? Y vienen felices a la escuela, a compartir con los demás los lugares que más prefieran, a proponer. El chico tiene una mente muy creativa, que a veces no se la sabe usar. A veces nos sorprenden, hoy más que nunca, con la modernidad, niños hasta de dos años que ya hablan y expresan su pensamiento, su negativa o su positiva. Y uno dice, ¿cómo esto que antes era un bebé que se le daba de comer en la boca hoy, hace cosas y construye cosas? Hay un avance en general en la vida de los niños muy importante. Y acá se la está dando el fruto propicio para, primero, recibir chicos de otros países, que es muy importante, esa generosidad, su adaptación. Y luego de que todos los chicos estén haciendo lo que les gusta, pero no en vano, aprendiendo. Y que esto les va a llevar por un camino de una manera distinta, de salir de acá, formados para la primaria y para la secundaria y para la universidad. Yo me voy admirada. Yo he sido docente, directora de escuela, pero hace 40 años que renuncié para esta lucha que llevo adelante. Pero si tuviera la edad de esta joven, estaría acá. Seguramente que sí, estaría acá con ellas. ¿Cómo te has tratado San Luis? Muy bien, mirá el tiempo, mirá el sol. Eso ya es una bienvenida de otro lado, pero una bienvenida. Y después todos los lugares que hemos recorrido han sido fantásticos. El amor, la simpatía, el reconocimiento a nuestra lucha. A veces exageran un poco, nos ponen un pedestal y no es así. Somos mujeres comunes. Nada más que el amor nos mueve a muchas cosas. Y es el sentimiento que tenemos que tener todos en la vida. Lo demás no sirve. Estela, a nivel nacional, ¿cómo nos ve con los derechos humanos este gobierno? No, estamos muy preocupados en riesgos grandes. Antes, porque primero que la negativa en campaña de llamarnos curro, fue una ofensa muy grande, decir que los derechos humanos éramos un curro. Luego, no querer recibirnos el presidente cuando le pedimos a todos los organismos tener una charla para conocernos, para intercambiar necesidades, en fin. No nos quiso recibir, nos recibió tardíamente. O sea, han cerrado lugares y espacios muy importantes para las abuelas para encontrar información, tanto de los adultos como de los nietos. Y bueno, la doctora Gil Carbó, que era una mujer excelente, con un tratamiento especialísimo. Por suerte, el grupo sigue, pero ella ya no está. La Secretaría de Derechos Humanos ya es otra cosa, ya no... Pero, en fin, para las abuelas en nuestro trabajo es una pérdida muy grande la que hemos tenido. Como ciudadanas, más todavía. Somos mujeres muy grandes, jubiladas, y lejos de ganar vamos a ganar menos. Los medicamentos son inaccesibles. Estela, nosotros salimos a toda la provincia. ¿Qué mensaje le deja a todas las abuelas y a toda la gente de la provincia de San Luis? Decirles que todos somos pobladores de esta Argentina, que es nuestra patria. Y como tal, tenemos el derecho más la obligación de defenderla. Y que decir hay que hacer, no, tenemos que hacer. Todos. Todos juntos y con la vida y el poco tiempo cambia para bien. ¿Qué piensa el gobierno nacional? ¿Qué piensa que va a continuar el gobierno de Macri? Mientras termine su mandato hay que respetarlo. Más adelante creo que sería una esperanza que no siguiera.